Y voy a prepararles el día de hoy una canastica de atún, la cosa más deliciosa, con un truco que se van a quedar con la boca abierta Bienvenidos a Paz y Cocina para los que no cocinan Puse una pequeña sartén en alto y con queso parmesano rallado empecé a cubrir todo el fondo Como haciendo una arepita hasta lograr un circulito perfecto Cuando vemos que empezó a ponerse doradito por el otro lado, pues con mucho cuidado y con una espátula vamos a darle la vuelta y miren que belleza Y como les dije que es una canastica o una coquita de atún, pues ya saben ustedes que voy a utilizar mi atún Mancams que me encanta, que son los lomitos Pero hoy voy a utilizar este, la ensalada con atún, maíz y vegetales que está espectacular Ahora vamos a ponerle un chorrito de mayonesa, una gotica de salsa picante, un chorrito de limón y un puchito de perejil y estamos listos con el relleno Ahora sacamos el parmesano que ya está asado por los dos lados y miren voy a utilizar la misma lata de atún para darle forma La pongo y con un papel secante aprieto por todos los lados mientras todavía está caliente el parmesano para lograr, miren, una coquita de parmesano Y ya saben que tengo un nuevo libro, El Mundo Según Tulio, Recetas del Mundo Facilita Ahora solo ponemos el relleno en la coquita y miren ustedes esta belleza, pinchado y delicioso Claro, claro, que esto hay que comérselo con cubiertos así bien pinchadito y bien delicioso Pero como por aquí no hay decencia, pues vámonos, chugutumpa entro Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda